Preparando unas deliciosas tortillas de espinacas. Hola amigos, aquí Cocinando con Imelda, les traigo una receta de tortillas, de espinacas. Miren, aquí tengo una taza de harina, de maseca, perdón, maseca. Y aquí tengo espinacas, para moler y pintar la masa. Vamos a lavarlas, bien lavaditas. Las echamos en la licuadora, yo voy a ponerlo de dos, dos puños lo que agarro con una mano, de espinacas. Y las vamos a moler. Maseca. 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 Aquí tengo ya las espinacas molidas, ya vamos a poner la maseca, para hacer nuestras tortillas. la amasamos le puse una taza de agua pero ya si le falta le van poniendo conforme va necesitando le puse una tacita de esas para molerla la amasamos bien amasadita que nos quede bien para las tortillas miren aquí estoy haciendo mis tortillas de espinacas de espinacas nos quedaron bien verdecitas bien bien verdecitas que nos quedaron miren amigos se me quedaron mis tortillas me preparé unos tacos con de asada se las pueden preparar ustedes y prepararlas disfrutarlas con lo que ustedes quieran tortillas saludables bueno amigos espero que les haya gustado mi receta de tortillas de espinacas que se las preparan si les gustó dejen su like compartan si les gustó dejen su like compartan y suscríbanse y nos vemos en un próximo video bye 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 ¡Gracias!